Una tragedia en la Biblia, los sacerdotes Nadab y Abiú, sacerdotes, habían participado en la consagración de los otros sacerdotes y vieron la gloria de Dios descender sobre el tabernáculo y vieron salir el fuego delante de Dios para consumir el holocausto, presenciaron la gloria de Dios, vieron como el fuego consumió el holocausto que era el símbolo de entrega y consagración Lean allá en su Biblia, Levíticos 9, 22 al 24 Al otro día, estos dos señores pretendieron ofrecer incienso a Dios, con sus vidas en desorden Por eso para mí, una persona que sirve en la alabanza, no peleo con ustedes A mí no me interesa si me dicen cansona, regañona, lo que quieran Pero miren, un día aquí, mientras estábamos en la alabanza y la adoración, el Señor, una canción que sonó Después de haberles delegado a ellas, les dije, oren, juntas, alaben y adanen al Señor y pídanle dirección para la música, sí o no Estamos aquí, ya, ese domingo y el Señor me dijo, esa canción no la prepararon a ellos Y me dijo, ¿de dónde había salido esa canción? Y esa canción, no sé de dónde la sacaron, dije yo Al siguiente semana, el Señor me dio la que está sonando para la ofrenda La que estamos usando cuando siembro cosecho Y a la persona encargada le dije, no, 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 esa canción no Hay una canción nueva Porque el Señor me dijo Aquí se hace lo que Él dice Aquí se le adora como Él quiere Y si Él quiere escucharnos y si a Él le gusta el bañanato, pues se lo hacemos Y si el Señor quiere que cantemos que venga fuego esta semana, lo cantamos Pero es para Él, nosotros nos reunimos y estábamos a Él Y la dirección tiene que venir de Él Señor ¿Tú qué quieres que predique yo esta semana? ¿Qué palabra necesita tu pueblo? ¿Qué necesitan aprender? ¿Qué es eso? Hoy sé que el Señor les está hablando Yo sé que el Señor les está enseñando algo Lo noté ahora en los ojos de Camilo Esta gente Viendo la gloria de Dios Se fueron al siguiente día A ofrecer incienso a Dios con sus vidas en desorden Fue algo extraño que Dios nunca les mandó Y fueron consumidos por la ira de Dios Porque no reconocieron su gloria Y la santidad que los demanda No soporto una persona que dirige un grupo de alabanza Y salga a beber Que venga de toda la semana Ay, pero que es tomarme un whiskycito después de la comida Y el sábado o el domingo esté allá en la tarima Dirigiendo la alabanza de su iglesia ¡No! 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 Esto no es santidad al Señor Y la gloria Y la santidad del Señor Él nos la demanda Que la respetemos Y la reconozcamos Estos dos no supieron discernir Lo santo y lo profano Y tal vez consideran a Dios como un medio Para lograr sus ambiciones Lo que pasa es que hay gente Que quiere lucirse Lo que pasa es que hay gente Que quiere no Pues es que como A mí me funciona en la alabanza Porque como yo llevo tanto tiempo al lado del pastor ¡Ja! ¡No! Y aquí no funciona así Aquí no es porque estén al lado de ¡Amén! Usted tiene que venir aquí con su rostro desplandeciente De la gloria de Dios ¿O no? ¡Amén! Léanle su casa al crítico 10 Ahí tiene una otra tarea para hacer Levítico 10 del 1 al 11 Lo que nos motive a santificarnos No debe ser el temor al castigo Escúchenme No les estoy dando este ejemplo De que el fuego de Dios cayó sobre estos Y los mató Para que tengan miedo ¡No! A ustedes no nos deben motivar Santificarse Porque hoy dice El Señor me puede castigar Sino un amor profundo Lo debe motivar Un amor profundo Por el Señor ¡Amén! Luego de estar bajo la gloria de Dios En una relación de amor Nuestro deseo es agradarle en todo ¡Amén! No queremos perder esa dulce comunión con el Espíritu Santo Pues Él nos comunica la gloria que está en Cristo Y no queremos contristarnos ni ofenderlo Por eso el jueves pasado Miren, cuando el Señor me dio esa palabra Sonaba en mi espíritu No la tenía en la Biblia No tenía la Biblia abierta ¡No! ¡No! Me mostré Y estaba adorándole Entrando en la adoración Cuando sentí esa convicción ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Que soy muerto Porque siendo un mundo de labios Y habitando en medio del pueblo Que tiene labios y mundos Han visto mis ojos Ante hijos de los grises Esto sonaba en mi espíritu En mi mente En todo mi ser Eso es lo que nosotros debemos sentir A causa de la presencia del Señor Cantares 2 3 al 4 dice O le expresa poéticamente Una relación de intimidad con el Señor Bajo la sombra del deseado Me senté Y su fruto Fue dulce para mí Para dar Me llegó a la casa del banquete Y su bandera Sobre mí Fue amor Amén Eso es Lo que describe poéticamente Cantares Estar bajo la nube De la gloria Amén Estamos protegidos Es como si hubieran puesto Esa bandera de amor Somos guiados en la voluntad de Dios Y refrescados bajo su sombra Y no hay mejor lugar Amén Con sumo placer Cuidaremos nuestras vestiduras Para seguir gozando de su comida Amén Puede haber esta tercera reacción Adoración y gozo La gloria de Dios nos impulsa a adorarlo Amén No se revela nuestras vidas Solo para producir algún efecto emocional Calmar nuestros nervios O algo semejante Él desea ser reconocido Y adorado Ustedes me verán a mí aquí empujándoles Adore y levante las manos Esta mañana Yo no me sabía que el muchacho El salmista que está grabada la canción Va a decir levante las manos Espiritualmente Levanten las manos Y enseguida Como si estuviéramos de acuerdo con el que cantaba Levanten las manos Ese es el deseo Deseo de adorarlo Y un gozo por estar en su presencia Amén Deseo que su gloria se manifieste en nuestras reuniones Que nos olvidemos de los relojes Que no haya horarios Que el Espíritu Santo nos impulse una y otra vez Apostrarnos y adorarlo Que su gozo nos inunde Porque Dios es gozo Su presencia trae gozo Y en esa dimensión hay sanidad para el alma y el cuerpo Y el gozo nos hace más hermosos que cualquier maquillaje o tratamiento de este mundo Miren, léanme Proverbios 17-22 rápido Proverbios 15-13 Verle el rostro Yo quería salir de ese lugar Porque la malcura No sé, una expresión tan fea Se le veía en su rostro Y ahí entendí Porque esa persona está sufriendo de problemas de salud Léanme El corazón alegre constituye buen remedio Rostro radiante Rostro radiante Corazón triste Espíritu abatido La gloria del Señor nos da la belleza Es natural Es natural A mí hay gente que me dice Que porque yo no estoy más arrugada Por la edad La gloria del Señor Amén Sí Mi piel Hay gente que me dice Oye, la piel suya ¿Qué crema usa? No, la gloria del Señor Amén Yo no uso cremas costosas No Las usé más joven Gasté plata innecesariamente Sofonías 3.17 dice Jehová está en medio de ti Poderoso Él salvará Se gozará sobre ti con alegría Callará de amor Se regocijará sobre ti con cánticos Es lo que quiere que vivamos Amén Eso es lo que el Señor quiere que vivamos Él quiere que vivamos Y yo quiero que vivamos Reuniones gloriosas Amén Poderosas Dios que se goza a causa de nosotros Amén Eso es lo que yo quiero Amén Que hagamos fiesta delante de su gloria Amén Y su gozo sea nuestra fuerza Amén Y aquí que esto termina Cierto estudio reveló Que los niños Ríen 400 veces al día Mientras que los adultos Solo lo hacen 15 veces Recuerden que el Señor me dijo Lo de la alegría La diferencia de la alegría Y el gozo O sea como ¿Ves? Y aquí el Señor me corrobora Entonces ¿Dónde perdimos Las 385 risas? ¿Será que nos falta algo de niños? Según Dios Sí Debemos ser como niños Alabados al Señor Amén Que manifiesta su gloria Restaurando el gozo y la alabanza Amén Vamos a terminar Diciéndole al Señor entonces Que nos lleve a ese tan anáculo Que como en tiempos de Moisés Él lo haga Podemos decirle Dios, Dios mío Eres tú De madrugada te buscaré Mi alma tiene sed de ti Mi carne te anhela En tierra seca y árida Donde no hay aguas Para ver tu poder y tu gloria Así como te he mirado en el santuario Porque mejor es tu misericordia Que la vida Mis labios te alabaran Así te bendeciré en mi vida Y en tu nombre Alzaré mis manos Señor, llévanos a esos ángeles Llévanos Señor Dígaselo Que nos lleve allí Donde Moisés Vio la gloria a él Hoy tenemos privilegio De entrar al hogar santísimo Por la sangre de Jesús Que nos lleve Pídaselo Pídaselo Señor, llévame a tus ángeles Y al hogar santos Y al hogar santos Al altar del bronce Señor, tu rostro quiero ver Esa es tu oración Esa es tu oración Redentor Llévame Señor Llévame a tu lugar santísimo Señor, llévame a tu amor Señor, llévame a tus ángeles Señor, llévame a tu amor Al lugar santos Llévame al lugar, Santísimo, con la sangre del cordero preventor. Llévame al lugar, Santísimo, dódame y llévame en aquí. Llévame al lugar, Santísimo, con la sangre del cordero preventor. Llévame al lugar, Santísimo, dódame y llévame en aquí. Llévame al lugar, Santísimo, dódame y llévame en aquí. Llévame al lugar, Santísimo, dódame y llévame en aquí. Tu rostro buscaré, oh Jehová, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Tengo una palabra profética para declarar sobre ustedes. Jehová les bendiga y les guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes su paz. En Cristo Jesús. Amén. 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 Amén.